Nos invitamos a que se acerquen a esta actividad, que participen este día. Vamos a estar más o menos hasta la semana de la tarde. Acerquense, llévense esta información y déjenos un poco de lo que ustedes piensan acerca de la violencia que existe en nuestro país y en particular la violencia que existe contra las mujeres. Ya sea como el feminicidio explícito o como una violencia gradual y sistemática contra ustedes, mujeres, o como nosotros, hombres, hijos de mujeres, familiares de mujeres, parejas de mujeres, tenemos la obligación de defender sus derechos. Nombremos a todas asesinadas, desaparecidas, abandonadas, golpeadas, discriminadas, expulsadas. Nombremos a todas trabajadoras, desempleadas, enfermas, sanas, locas, no hay cuerdas. Nombremos a todas vivas y muertas. Di mi nombre, el tuyo. Nombremos a todas y existiremos siempre. Si alguien quiere pasar a leer un poema, aquí está el poemario. También puedo hacer uso de él.